¡Oh, de verdad, señor! Empezó un poquito antes que lo hizo Rosa, en cuanto a edad. O sea, ella era más joven que cuando Rosa empezó. Y suele estar, si ustedes la ven de frente, está justo debajo de los pompones. Y se llama... ¡María Fidel! Soy solo una pieza de esta sociedad, cumplo con normas que al instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora guía de despertar. Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz. Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo, porque ganas la vida siempre suma y sigue. Lo que tienes, lo que das, créeme. Voy a vivir cada segundo, mientras pueda estar aquí. Ya contendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir, mientras me queda un poco de aire. No lo voy a abandonar, tengo tanto por ganar, tantas ganas de crecer. Voy a vivir, voy a vivir. Asumir que renunciar no es más que escoger, que equivocarme es una buena forma de aprender. Que si sigo al corazón, no tengo nada que perder y a cada paso surge otra oportunidad. Y ahora ya ves, no soy quien fui, aquella triste y temerosa persona de ayer. He renacido para todo, tengo ganas de vivir. Y ahora guardo mi energía, para que el que cree en mí no perderé. Un día más, en lamentarme, o en sentarme a descansar. Y cada paso, pero permitir avanzar hacia el futuro, con confianza y libertad. ¡Voy a vivir! ¡Voy a vivir! ¡Voy a vivir! Saborear cada segundo, compartirlo, ser feliz. Hay tantas cosas que atender, tanto nuevo, porque da lo que recibes. ¡Es lo que da! ¡Voy a vivir! María, hola. ¿Qué? ¿Un beso? Juan. A ver, que cuando hace este, Juan, es que me va a buscar un lío. Vamos para allá. ¿Cómo se llama? El pescado que se cae del último piso. Pregunta que hace. ¿Cómo se llama el pescado? Que se cae del último piso. Ah, claro. ¿Cómo se llama? Ah, tú. Ah, ah. Estas graciosidades que tú me haces para dejarme mal. Yo me sé también adivinanzas de peces, ¿eh? ¿Cuál es el pez que llega el último en todas las carreras? El delfín. El delfín. Bueno, no voy a decir cuál es el más grande. ¿Saben cuál es el más grande? El pezón. El pezón. Más grande, ¿no? Bueno, no voy a seguir con mis clases de la piscifactoría. ¿Te saco un moco? Poco a poco. ¿Lo redondeo? ¿Lo miro con deseo? Tenemos a una criatura que tan solo tiene dos años. Y es extraña porque llega a veces a comportarse como una niña. ¡Gracias! ¡Gracias!